Saludos a todos, saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners en esta ocasión vamos a continuar registrando la cámara del tesoro que encontramos registrando pues la cámara funeraria y tras derrotar al enredador pues vamos a iniciar un turno nuevo que se me baja el dado amenaza 6 y recordamos que la amenaza en esta aventura es de 8 con 8, 9, 10 sube la amenaza la mediana va a mover 1, 2 y este es el cofre objetivo y estos son los dos cofres que había y va a ver si hay trampa y si está abierto el cofre muy bien, dos cincos pues nada, está abierto el cofre y no hay trampa vamos a subir uno la amenaza por abrir el cofre y vamos a tirar en el cofre objetivo aquí tenemos cofre objetivo vamos a ver está ahí investigando un maravilloso uno un maravilloso uno sí señor cofre objetivo un tesoro superior y dos tesoros maravillosos bueno pues vamos a empezar robando así bien vamos a empezar robando los dos tesoros el tesoro superior que vamos a robar dos cartas de tesoro superior que nos sale una poción básica y un cinturón de batalla extendido me voy a quedar el cinturón de batalla extendido que se lo vamos a poner al enano seguramente bueno nos vamos a quedar esto y esto ahora lo barajaremos correcto el cinturón de batalla y ahora vamos a robar los dos tesoros maravillosos que vamos a coger tres cartas un kit de desactivación de trampa superior bueno nos vamos a quedar dos un escudo de torre mmm este pinta y un escudo de nitril ¡buah! pues me quedo los dos escudos no hay duda ninguna madre mía que buenos es duro el kit de desactivación de trampa superior también está muy bien son decisiones duras manufacturación enana engranajes perfectos y superficies lisas más 15 más 15 a cualquier intento de desactivación pero es que los dos escudos es que tengo el heraldo tengo el escudo heraldo que que protege 6 pero un escudo de nitril está muy bien y el escudo torre también me voy a quedar los dos escudos ya está no voy a mirar el kit de desactivación de trampa superior porque tengo un kit de desarmar trampa que tengo dos kits de esos y me dan un más 10 este lo único que me daría es un más 15 pero bueno me quedo los dos escudos y el cinturón de batalla voy a apuntármelo y hacer los pertinentes cambios no está mal bueno también señalar que el escudo de torre es clase 5 requiere usarlo con las dos manos con lo cual solo estaría bloqueando no pegas por eso es más óptimo el escudo de nitril que tiene solamente un punto menos de defensa es clase 3 ¿vale? y peso 9 bastante más ligero que el escudo de torre además eh usado solo por las tropaginas enanas de élite como mi enano como Bromir Bromir es de élite así que se lo hemos apuntado nos hemos guardado el escudo torre y el escudo heraldo que llevábamos el escudo heraldo ya para venderlo y el y aquí está apuntado el escudo heraldo de nitril que hay que tirarle la durabilidad por cierto a los dos escudos vamos a ir al escudo de nitril que de durabilidad es un de 3 menos 1 pues 2 pues está tocadito de 2 vamos a ponerle 2 cruces y el escudo torre pues un de 3 menos 1 también uff 3 vamos a apuntárselo por detrás no si es un un de 3 menos 1 2 entiendo que 2 de 6 aunque los escudos igual tienen más durabilidad pero bueno muy bien pues cofre registrado ni tan mal el enano ahora si entera tanque ahora es más tanque todavía cualquiera entra el enano muy bien ahora voy a coger la quina ha terminado de registrar el cofre y hemos subido unos la amenaza creo si creo que si la opción de la maga va a ser aplicar dos vendajes al bárbaro que estaba tocado estaba con con 14 y la vida del bárbaro es 23 o sea si le habían dado un toque de 9 así que vamos a tirar por curar primero vamos a gastar las vendas a la pot que tenemos 4 y tenemos en curar un 54 bueno primera venda 31 curamos y las vendas a la pot creo recordar que curaban un dado de 4 pues vamos a tirar pues uno bueno pues le curamos uno así rateando vendas y vamos a tirar las segundas vendas un 99 nos pinfeamos de milagro pero gastamos la venda muy bien correcto pues nada vamos a ir otro turno lo primero que vamos a hacer es tirar por amenaza un 2 vale y ahora vamos a tirar este cofre a ver si está abierto cerrado con trampa o sin trampa vale un 6 y un 7 o sea está cerrado a menos 5 creo recordar y tiene trampa o sea que vamos a robar una cantidad de trampa a ver como está el tema con un 7 es cerrado a 0 vale podemos abrirlo sin mucho problema y la trampa vamos a ver que nos sale techo derrumbándose bueno bueno un momento vamos a ver si la vemos la trampa vale muy bien con un estruendo con un estruendo aterrador trozos del techo vuelan sobre los héroes enormes bloques de piedra están aplastando todo allá donde caen vale primero vamos a ver la trampa si somos capaces de verla y bueno esta trampa que es lo que hace dice un de 6 casillas al azar de la loseta son alcanzadas por los escombros un personaje en esa casilla tridado y sigue daño a menos que saque una tirada de destreza en tal caso mueve una casilla yacente a tu elección si un puente es golpeado se derrumba y los que estén en él caerán bueno menuda putada bueno pues vamos a ver si se activa menos 2 corduras y menos 1 muero del grupo muy bien lo primero es la tirada de perfección tengo para detectar trampas tengo la el el farol de cabeza que me da un más 10 a perfección y creo que tenía algo más sexto sentido bueno sí pero sexto sentido me cuesta uno de energía yo creo que un más 10 esa percepción va bien porque llevo una percepción de 71 voy con más 10 81 creo voy a revisar a ver si tengo algún bonificador más pero creo que llevo solo el más 10 del farol si he revisado el más 10 y llevo llevo en total 81 un 18 perfecto veo la trampa con lo cual tengo la posibilidad de desactivar la trampa muy bien para desactivar la trampa vamos a menos 10 vale para enforzar cerradura tengo 88 menos 10 78 78 y vamos a utilizar nuestro kit de desarmar trampa que nos da un más 10 tengo dos kits de estos pues volvemos 88 tenemos una posibilidad bastante alta de desarmar la trampa un 78 perfecto a una tirada alta pero íbamos bien con lo cual desarmamos la trampa y gastando las dos acciones iríamos a otro turno pero antes la maga va a gastar las otras dos vendas que tiene de harapos para curar al bárbaro volvemos a que va a curar 54 un 2 un crítico uy que maravilla y vamos a ver curar le ponemos un puntito más y yo estoy por tirar dos lados de 4 y quedarme el resultado más alto creo que sería lo más como en el daño entiendo no sé si hay una red específica para eso pero voy a improvisar vale pues son 2 3 me quedo un 3 pues cura 3 de vida 1 2 y 3 vale correcto y la segunda tirada un 37 que también curamos vale pues vamos a tirar un dado de 4 y ya no tenemos vendas de harapo 1 bueno 19 vale le quedarían 4 puntos de vida para estar repleto y nos vamos a borrar las vendas de harapos estas que llevamos aquí que por cierto la maga lleva un arnés de combate por eso tiene 5 espacios de de rápidos de atajos muy bien nuevo turno amenaza un 5 nada no sube la amenaza y la mediana va a intentar forzar esta cerradura que para forzar cerradura va a 0 con lo cual llevo un 78 bueno un 78 creo que creo que tengo algún bonificador más que no recuerdo ahora mismo pero bueno vamos a 78 un 5 maravilloso crítico maravilloso crítico forzamos la cerradura con las dos acciones que tenemos subimos uno la amenaza y aquí tenemos forzar cerradura las dos acciones la siguiente acción el siguiente turno registraremos el cofre que aquí nos dice dos puntos de acción de acuerdo muy bien como me estaba rayando mucho le he dado una pequeña pausa y vamos a leer buscar en el mobiliario te dice mobiliario es la palabra genérica para todos los objetos de una mazmorra no tiene por qué ser mobiliario pero se utilizarán para referirse a todos estos puntos de interés la descripción de la habitación os dirá si hay cosas que investigar simplemente hay que situarse al lado y realizar una tirada en la tabla de tesoro en el mobiliario vale bien y mirad que se puede encontrar buscar en el mobiliario cuesta un punto de acción como se describe en el capítulo en la mazmorra vamos a ver el capítulo en la mazmorra aunque en combate quizás la diferencia es que es en combate en combate dice que recuichar cuerpos o mobiliarios son dos puntos de acción vamos a buscar el capítulo en la mazmorra aquí tenemos dice recoger cosas cuando registres cadáveres habitaciones o muebles pueden aparecer cosas que queráis guardar colocadas donde queráis estos objetos no tienen un coste extra las armas tiradas pueden recogerse fuera de combate sin hacer una tirada de estresa gastando un punto de acción vale buscar ya el tema de buscar registrar cuerpos y buscar el mobiliario vamos a buscar el mobiliario las habitaciones tendrán muchos tipos de objetos descritos en las cartas de exploración a todo esto se le conoce como mobiliario un personaje situado a lado del mobiliario puede gastar un punto de acción a registrarlo no precisa de tirada de búsqueda ve el apéndice de tesoro el mobiliario solo puede ser registrado una vez y siempre que no haya enemigos en línea de visión de ningún miembro del grupo vale pues yo voy a siempre he estado jugando con que registrar mobiliario era un punto de acción el tema es que en esta tanto en la en la tabla de combate como aquí nos marca dos puntos vale esto es una pequeña incongruencia o una falta de especificación yo voy a entender o voy a querer entender que en el combate registrar un mobiliario o un cuerpo en el combate nos puede costar dos acciones venga vale pero mientras no haya combate que es lo normal que nos registremos mitad de un combate nos cueste una acción o sea que ahora mismo registrar este cofre nos va a costar una acción de acuerdo bueno pues vamos allá después de esta aclaración que yo creo que era pertinente vamos a coger la tabla de tesoro que la tenemos aquí y vamos a coger un cofre y vamos a ver que es lo que tiene este cofre un 7 vale de 4 a 7 de 4 a 7 4 a 7 perdón un tesoro superior perdón de 5 a 8 un tesoro superior bueno pues robamos dos cartas de tesoro superior y a ver que encontramos la ladrona tiene la habilidad de robar una carta mala recuerdo por si alguien dice ¿por qué roba dos cartas? cinturón de batalla extendido y flechas de plata pues nada cinturón de batalla extendido para el que le falte y vamos a tirar la durabilidad del cinturón por cierto y del otro no la tiré ahora la tiro 4 pues está tocado 4 el cinturón de batalla extendido de este que me he encontrado muy bien y me queda una acción con la acción que me queda me muevo aquí ¿de acuerdo? muy bien voy a apuntarme el cinturón de batalla extendido al personaje que no tenga cinturón que me parece que el único que ya no tiene es el bárbaro y voy a hacer la tirada del cinturón extendido del del enano cuánta durabilidad tiene uno este no está muy tocado muy bien vamos a hacer los apuntes vamos a guardar las cartas y y vamos a empezar el siguiente turno ah igual gasto una vendita más para curar al bárbaro que paso la llevo muy bien ahora vamos a a utilizar unas unas vendas normales que curan un D8 las vendas de lino y vamos a 55 a ver si sale la tirada nada tiramos unas vendas de lino y la segunda vamos a intentarlo otra vez con otras vendas de lino y fallamos vamos a borrarnos dos vendas de lino es lo que tiene el cura que a veces falla correcto nos falta este cofre pero antes de nada tiramos por amenaza un 5 vale no sube la amenaza vamos a hacer la tirada de trampas y de ver si el cofre está abierto o cerrado vale el cofre no tiene trampas pero está cerrado está cerrado con un menos 10 de acuerdo vamos a intentar abrirlo con lo cual subimos uno la amenaza y tiramos por forzar cerradura menos 10 que tenemos en forzar cerraduras 79 menos 10 69 en forzar cerraduras voy a mirar si tengo algo para darme forzar cerraduras aunque vamos voy bien mira tenía un más 10 porque soy genio de la mecánica a desarmar trampas esto yo no me acordaba bueno suerte es el todo voluntad heroica vale voy de 69 vale kit de reparación cuña de hierro saco a dormir cuerda bueno pues vamos a 60 y 69 y son dos acciones un 21 correcto abrimos la cerradura de acuerdo quiero especificar que cada intento de abrir un cofre sube uno la amenaza no cuando lo abres vale igual que cada golpe que tú le das con un hacha o con un mazo a un cofre pues te sube dos la amenaza cada intento vale o sea que por eso es bueno con el ladrón hacerlo al primer intento así no nos sube mucho la amenaza pues pasaríamos al siguiente turno aunque vamos a más vendas si las tenemos para eso y nos queda el bárbaro le quedan 4 puntos y tengo una venda más de lino por ahí vamos a usarla un 5 otro crítico maravilla maravilla tiramos ahora dos dados de 8 nos quedamos con la mejor con la mejor y tenemos sube nuestra curación a un 56 no está mal no está mal y vamos a tirar los dos dados de 8 aquí están es un crítico vale recuperar dos 6 el bárbaro ya está full está a sus 23 puntos de vida y aquí para estos gloria y nos quitamos la venda de lino que de hecho vamos a coger una de las creo que teníamos una venda por aquí que habíamos comprado venda de hierbas a 6 venda de lino pues nos vamos a poner tres adelante aquí tenemos uno pues tres más correcto nuevo turno tiramos por amenaza un 6 nada no sube la amenaza y ahora vamos a ver que contiene el siguiente cofre muy bien cofre aquí lo tenemos vamos a hacer la tirada un 1 maravilloso cofre un tesoro maravilloso efectivamente pues venga vamos a coger dos cartitas de una armadura de malla bueno y un libro de recetas no quiero el libro de recetas no soy alquimista recetas de pociones vale pues me quedo la armadura de malla vamos a tirar que armadura es con un dado de 6 un 4 una cota de mallas con una durabilidad de un dado de 2 menos 1 vale de 2 de 1 durabilidad de 1 cota de mallas con durabilidad de 1 de acuerdo me la voy a apuntar y defensa 4 una cota de malla voy a ver si se la puedo equipar a alguien pero creo que no que voy bien de armadura vamos a ajustarlo todo y fuera correctísimo vamos a pasar al siguiente turno o vamos podemos intentar ver con la maga así ahorramos un poco la maga tiene percepción 47 y si la ayudan a buscar sería 57 y 5 62 un poco bajo vamos a intentar buscar con la ladrona bueno así que vamos a esperar un turno más amenaza vale un 8 con lo cual vamos a hacer una tirada de amenaza bien el pool de amenaza está en 9 un 7 con lo cual la primera mitad del 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 farol de cabeza se apaga y tenemos que tirar en la tabla de de amenaza muy bien aquí tenemos la tabla de amenaza y tenemos que tirar un dado de 20 muy bien un 19 un héroe activa una trampa la casilla en la que se encuentra el héroe es donde se ubica la trampa además la activa le quitamos 7 puntos de amenaza a la amenaza con lo cual si estamos en 9 regresamos a amenaza 3 vale y vamos a ver que trampa ha activado la ha activado gas venenoso subitamente todas las puertas en la loseta se cierra menos 2 a cordura y 1 de moral de grupo vamos a tirar que héroe es el que activa pues vamos a ver 1 2 3 4 vamos a tirar un dado de 4 y en fila 1 2 3 4 la mediana activa porque ha pisado algo no se da cuenta con lo cual pierde 2 de cordura vamos a quitarle 2 1 y 2 de cordura y 1 de moral del grupo que estaba al tope porque hemos encontrado tesoros superiores y tal pero bueno la vamos a quitar y ahora vamos a ver las consecuencias las puertas solo se abrirán rompiéndolas cada una tiene 20 de vitalidad al comienzo del turno mientras estén todas cerradas cada personaje debe hacer un test de constitución o sufrir un dado de 3 de daño en cuanto una se rompa el gas se disipa ya si ya había una rota al activar la trampa el gas no podrá llenar la habitación y se ignora la cordura y la moral del grupo no se ven afectados vale entonces fijaos que dice que en la aquí dice un héroe activa una trampa o sea activar una trampa no es que no la ha visto es que la ha activado bien pues vamos a a romper esta puerta muy bien pues el bárbaro se va a mover 1 2 y va a pegarle a la puerta como un gas esto que se ha pedido ahí muy bien pues el impacto automático lo que tenemos que ver es la cantidad de daño que se lleva a la puerta vaya puta mierda 5 de daño vale pues vamos a apuntarle 5 de daño a la puerta es un dado 12 más 4 5 de daño muy bien el siguiente turno va a ir el bárbaro el enano 1 2 y 3 y le va a dar con el hacha que el impacto es automático por cierto subimos dos de la amenaza 1 y 2 y con el y con el y con el otro golpe otros dos 1 y 2 vale esto está mejor 9 y 5 14 vale nos queda un golpe nos queda un daño para tumbarla tenía que haber pegado con la maga pero no me he dado cuenta y haber dejado al al bárbaro detrás con alcance fallo de fallo de fallo táctico pero bueno tenemos que hacer una tirada de constitución nuevo turno lo primero tiramos amenaza un 4 nada y ahora tiramos por constitución por cada personaje vale empezamos por la constitución 27 toma un 7 paso del gas porque es así la mediana es así de chula pasa del gas la maga la maga en constitución tiene 26 tiene menos que la 93 se come un de 3 de daño pues 3 de daño para la maga fine hace 13 pues se quedan 10 puntos va a tirar el bárbaro por constitución el bárbaro tiene constitución 42 un 6 pasa el bárbaro dice aquí y el enano tiene constitución 45 22 vale pues la única que le afecta un poco es la maga bien pues el bárbaro va a pegar y ya está y abre la puerta automáticamente mínimo el daño bueno no era el de 12 pero sí pero vamos a hacerlo porque es una acción vale y la puerta está abierta bueno correcto y ya se ignoran los efectos del gas el siguiente turno correcto aquí tenemos la puertecita vale la ladrona va a buscar en la habitación del tesoro por si hubiera algún tipo de tesoro adicional va un 100 un 100 ha activado una trampa robo una carta de trampa activamos otra trampa porque claro una no es suficiente otra clic que es clic vamos a ver ajeno por completo al peligro que te ha hecho chava te ha salvado porque el mecanismo no ha funcionado correctamente un clic te advierte de que debería haber saltado la trampa bendices tu buena suerte y continúas con cuidado es que Kina es una mediana que tiene suerte no se activa ninguna trampa y puedes continuar el turno como si nada hubiera pasado ni tu cordura ni la moral del grupo se ven afectadas bueno menos mal es curioso que pone si se activa menos 2 de cordura y menos 1 de moral del grupo bueno vale supongo que todas las trampas tendrán este texto arriba pero en esta no vale menos mal porque ya me había comido ya había una trampa en un cofre que desactivamos el gas y otra esta habitación estaba dura y bueno ya hemos terminado esta habitación y continuaremos en el próximo vídeo gracias y disculpad los fallos nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente